Un nuevo establecimiento ha abierto sus puertas al público en Coim, sumándose a la red empresarial local. La empresa malagueña El Artia expande su negocio al interior de la provincia, eligiendo la Plaza Andalucía como nueva ubicación para su cuarta heladería artesanal. Es la primera vez que salimos un poco del núcleo de Málaga. En Málaga nos situamos en la barriada de La Paz y en calle Granada, que es la más céntrica que tenemos. En Torremolinos tenemos otra. Este ha sido el cuarto proyecto, la cuarta ilusión, y hemos salido un poco de lo que es el centro de Málaga, el meollo de zonas como Playa Mar o como Torremolinos. Buscamos un poco más el cliente local. Sabíamos de alguna heladería que también trabaja por la zona. Nos pareció que la zona en concreto de esta barriada no tenía nada. Había que irse un poquito más lejos o a la Alameda o un poco salir de esta zona. Y bueno, la plaza, la ubicación nos gustó. El Artea ofrece una amplia gama de productos tradicionales, innovadores y especialidades para endulzar el verano a todos los públicos. Sabores más de 120 gustos, sabores exclusivos para veganos, exclusivos para alérgicos al gluten, alérgicos a la lactosa. Y dentro de esa gama un poco más específica, de algunos sabores más concretos, también tenemos los típicos de todas las heladerías. Granizadas, batidos de helado. Tenemos como especialidad un batido de helado que llamamos jarrita glotonas, que es más de medio litro de helado con donut, chocolatina, oreo. Todo en un combo, que la verdad que en Málaga fuimos de los primeros y tienen bastante éxito. Después todo lo que sea el café y que pueda acompañar al café. Tenemos crepes, gofres, un poco todo lo que pueda acompañar a lo que es el helado. Aunque esta campaña de verano se presenta con algo de incertidumbre por las circunstancias especiales de la pandemia, el Artea afronta esta nueva etapa con ilusión y ganas de agradar a los vecinos y vecinas de Coen. La situación es difícil y la verdad que hay zonas en las que si levanta, no levanta, parece que va a cambiar, pero al final no cambia. Y la verdad que en general, por desgracia, se espera un verano un poco atípico. Pero dentro de lo atípico, como es una nueva heladería, es un nuevo proyecto, tenemos esta nueva ilusión, intentaremos que sea lo menos atípico posible.